En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las asociaciones. La primera pregunta que es cierta, a. Los socios son empleados de la sociedad. b. Las asignaciones salariales en gastos. c. Las asignaciones salariales generalmente se basan en el tiempo relativo dedicado a trabajar en la asociación. d. Las dietas salariales son ingresos y e. Las dietas por intereses son deducibles. Vamos a repasar esto y ver si podemos hacer el proceso de eliminación, lo cual es cierto. Así que estas son básicamente un montón de preguntas verdaderas y falsas que vamos a asumir, o debe ser el caso en el que la mayoría de ellas son falsas, y estamos buscando, por supuesto, la verdadera. Por lo tanto, los socios son empleados de la sociedad. Ahora, podrías pensar que es más o menos cierto. Es decir, podían, podían plantearse como generadores de salarios. Pero en realidad son los dueños. Claramente, están actuando como los dueños del negocio. Así que no son realmente asociaciones allí. Es asunto de ellos. Entonces, por lo general, no los llamamos empleados normalmente, y luego b. Dice que las asignaciones salariales se contabilizan como gastos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica, porque b, c y d se ocupan de las prestaciones salariales. Por lo tanto, se podría pensar que las asignaciones salariales son parte de la respuesta. Así que voy a dejar b por ahora, porque es similar a c, d y c, que es lo más correcto. C dice que se utilizan asignaciones salariales, generalmente en función del tiempo relativo dedicado a trabajar en la asociación. Así que, de nuevo, eso suena bastante razonable. D dice que las asignaciones salariales son ingresos, así que me quedaré con esas tres. Y luego dice que las deducciones de intereses son deducibles. Así que, de nuevo, el interés no tiene nada que ver con los demás aquí. Así que estoy pensando que tal vez, ya sabes, probablemente nos estemos enfocando en las asignaciones salariales, y es el caso de que las asignaciones de intereses, se basan en cuentas de capital, y no son deducibles. No son parte de los ingresos netos, no son un gasto. Así que dejaremos b, c y d, y repasaremos esto de nuevo, lo cual es cierto. Veas asignaciones salariales en gastos, o las asignaciones salariales generalmente se basan en el tiempo relativo dedicado a trabajar en la asociación, o las asignaciones salariales de son ingresos. Ahora, de nuevo, si ves un tipo de respuesta específica bastante larga y detallada, no estoy diciendo que siempre sea el caso que sea la correcta, pero a menudo es el caso, porque la pregunta que se está armando está tratando de enumerar algo correctamente, lo que significa que están tratando de eliminar todo el tipo de factores que serían incorrectos. Lo que requiere más terminología legal. Por lo tanto, a menudo, la respuesta más larga puede ser la más correcta. Y podría ser útil para dar nuestra idea de lo que es un subsidio salarial, y no es salario. No es como la nómina. Y esa es la clave de esta pregunta, no estamos hablando de nómina. Estamos hablando de un acuerdo en el acuerdo de sociedad para pagar a cada socio algún tipo de cuota fija de los ingresos netos, lo que llamamos asignación salarial. No tiene nada que ver con la nómina, ni con los impuestos sobre la nómina, ni con las participaciones relacionadas con ella. Así que vamos a decir, entonces no es B porque no es un gasto, va a ser parte de la asignación de ingresos netos. Entonces, en lugar de asignar 5050, vamos a asignar primero de acuerdo con una asignación salarial, y luego posiblemente 5050 para lo que quede, o algo así. Y le dice que las asignaciones salariales son ingresos, y eso no es lo habitual tampoco. Es decir, podrían considerarse ingresos para el propietario de alguna manera. Van a tener que pagar impuestos por ello, pero no son ingresos para la sociedad, y eso es en lo que nos estamos concentrando. Por lo tanto, C va a ser la respuesta más correcta. Así que una vez más pregunta y respuesta, ¿qué es cierto C? Las asignaciones salariales generalmente se basan en el tiempo relativo dedicado a trabajar en la sociedad. Así que eso va a ser. Recuerden, solo estamos hablando de cómo vamos a asignar los ingresos netos. Entonces, si tenemos un individuo que trabaja más en la sociedad que el otro, entonces podríamos decir, hmm, deberían recibir más de los ingresos netos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, creamos. Algo así como un salario que no pasa por la nómina, sino que simplemente vamos a decir, oye, solo te vamos a dar. Algo así como un tipo de distribución salarial de los ingresos netos, y antes de pagar el resto de los ingresos netos, estamos.